Buenas amigos, ¿qué tal? Seguimos adelante con los códigos de avería de un solo código para un solo vídeo. En esta ocasión vamos a centrarnos en un modelo de la marca Basi Roca. En este caso hablaremos de la caldera Deimo Box. ¿Y de qué código de avería vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar del E10. Entonces, como sabéis, la caldera para que funcione correctamente en frío tiene que tener 1,5 bares de presión y se implantó en las calderas ya un elemento de seguridad para que bloqueara si nos baja la presión, lo que tiene que ver con el sensor de presión. Bueno, puede ser que en este caso esté fallando el sensor, puede ser que no tengamos suficiente presión. Bueno, pues entonces abrimos la llave de llenado, metemos la presión correspondiente y luego ya cerramos, que no se nos olvide cerrar el grifo. Y importante puede ser eso, que es lo más sencillito y es lo primero que vamos a hacer, poner agua en la caldera, ¿no? Pero pudiera ser que el mismo sensor estuviera mal, como sabéis, los códigos siempre decimos que son orientativos, o la misma placa electrónica. Ya me encontré en varias ocasiones que nos da un error de presión y puede ser que esté fallando la misma placa electrónica, ¿vale? Pero que tengamos en cuenta que este código, el E10, está relacionado con la presión del circuito, ¿vale? ¡Chao!